Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo de Minecraft 5 Y hoy va a ser un día muy importante, va a ser el gran viaje Porque por primera vez en la serie me voy a ir a otra dimensión a explorar, ¿vale? ¿A qué dimensión me voy a ir? Hoy me quiero ir al famoso Twilight Forest, ¿vale? Es una dimensión que ya seguramente todos conocéis Que he tenido en otra temporada anterior, no sé si fue la temporada 2 o la 3 Ahora no lo sé muy bien Y está brutal, ¿vale? Se ha ido actualizando, hay nuevas cosas y algunas muy guapas Así que tengo otra dimensión que ya comenté, incluso creo que visteis en el tráiler Que es también la dimensión de los faraones y como del antiguo Egipto Algo también muy guapo Pero como esa es más pequeña, pues la reservo para más adelante, ¿vale? El Twilight Forest es una dimensión gigantesca En la cual pues voy a tener que ir varias veces Así que quiero empezar ya, ¿vale? Para que vayamos viendo pues lo que, bueno, lo que esconde Me gustaría hacer algo si consigo verlo Pero no quiero spoilear, no quiero deciros nada Si lo encuentro pues bien y si no pues ya poquito a poquito Pero yo que sé, estaría muy bien hoy todo lo que tengo pensado conseguir hacerlo Eh, está aquí mi campanilla Que ya sabéis que la conseguí en el episodio anterior, ¿vale? Que capturé a mi preciosa hada Y por allí a Ñiñi Que es la otra hada Que es un hada ninja, diréis ¿Cómo? 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 Pues sí, es un hada ninja, mira Es que tiene un traje ninja y todo así como... Es que es la caña, tío Ñiñi y las alas molan un montón porque son como alas ¿Lo veis? Como, no sé, como de diablo Yo qué sé, algo muy extraño Eh, y mi campanilla con esas gafas que tiene ahí, madre mía Es que tiene una cara de verdad Es que es la clave, es la clave Y es el hada pues como curandera Es la que tiene pociones Y si os fijáis en el pecho pues tiene como una cruz roja, ¿no? Como que es la enfermera, la que cuida a las demás Así que por eso es la que más me mola Vamos a ver Se hace de noche Por aquí tengo a mi golem Que todavía no tiene nombre No sé qué nombre ponerle Y nada chicos Eh, muy contento porque el episodio anterior Es creo que el que más apoyo ha tenido O sea, no sé, ha tenido muchísimo apoyo Se ha gustado un montón Y yo contentísimo de verdad Y nada Uy Ah, bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Que yo quería hacer algo ¿Qué pasa Aurelio? Aurelio es el crack, tío Es que parece como el jefe de los guardias, ¿sabes? Es que es... Madre mía, tío, me encanta Por cierto, como digo Bueno, ahora quiero hacer una cosita Con lentito, ¿vale? Eh, un upgrade que tenía pensado hacerle ¿Vale? Para hacerlo un poquito más poderoso Más fuerte Pero antes de eso Comentar también que El mod de... Bueno, la dimensión del Toilet Forest No sé por qué en el chat Me sale como una especie de... Como que tiene algún tipo de fallo O error o algo Así que espero que no me crashe Yo en su día lo probé Y funcionaba todo perfectamente Viajé por el mundo Utilicé los ítems No sé, todo iba bien, ¿vale? Así que... No sé Espero que vaya todo bien Jadmin Mmm... Dame, ¿sabes? Deseame suerte o algo ¿Charlamos un poquito? Supongo que se ha quedado un buen día ¿Eso te ha gustado? O... Es que a veces me cuesta entenderte Jadmin Una bromita Qué malo me dice Bueno... Es que estás un poco aburrida Vale, estás aburrida No pasa nada Si estás aburrida Pues yo no te doy... ¿Sabes? ¿Tú cómo estás? Atlética Eso significa que estás a tope, ¿no? A ver, charlamos Tú también ha quedado... Para ti también ha quedado un buen día Bueno, eso es bueno Otra bromita Sírvete bien de eso Eso te ha gustado, ¿eh, Elvia? Bueno, no pasa nada Oye, cada una tiene sus días Jadmin, oye, pues está un poquito... Claro, es que todo el día aquí La verdad que yo lo entiendo Pero claro Es que no pueden... ¿Sabes? O sea, no pueden moverse Porque es que si se mueven Me seguirían Básicamente Porque el aldeano pues es lo que hace Entonces no mola Bueno, se podría quedar por aquí dando vueltas Pero tengo miedo de que mueran De que pase algo extraño Ya sabéis que aquí En esta casa Pues ocurren cosas muy raras Y la gente muere A ver Eh... Quiero coger el iron Que no es que tenga mucho Pero quiero hacerlo ¿Sabes? Quiero utilizarlo para lentito Tampoco... Bueno, tampoco voy a gastarlo todo Entonces necesito Para esto Necesito una flor Vale Y en teoría Voy a poder colocarle El upgrade máximo ¿Vale? Yo lo voy a hacer así Espero no cagarla Que sería de la siguiente forma Así ¿Vale? Con esto le aumenta dos corazones Pero Yo quiero ir más allá ¿Sabes? O sea, yo quiero ir A lo máximo Al cielo Vale Aquí el upgrade medio Entonces Que eso le añade tres corazones Y ahora ponemos el upgrade medio aquí Y le ponemos Más aún El máximo ¿Sabes? Más cinco corazones Y ahora Vengo aquí Digo Crack Lentito Y le colocamos Esto te lo puedo quitar Y esto te lo puedo poner No puedo, tío Ya verás tú Como lo hemos cagado Y no se puede colocar ¡Ah! Aquí arriba Vale, ahí arriba Y ahora en teoría Veintitrés de vida ¡No! ¿Por qué se ha puesto ¿Por qué se ha puesto En formato tierra? No, 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 no Más cinco Más dos Vale Hay que ponerle Todos los upgrades ¿Me estás contando Cómo va esto? A ver, un momentito Un momentito Me estoy liando, chicos Eh, vale Ya has cagado Ya la has cagado Mían, o sea ¡Amigo mío! Vale Pues sí Le hemos cagado Como que un poquito ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Sabes? O sea Pues un pelín, sí A ver Lentito No te preocupes No te voy a dejar en tierra No te preocupes Es que yo te cuido Necesito otra vez Esto A ver Dios, me voy a fundir Todo el iron contigo Hijo mío Más vale que Que es ese Yo qué sé El maldito boss del lugar A ver Más iron Bueno, madre mía Vale Entonces Vamos a ver Lentito Crack Esto aquí Y se pone ahí Vale Y si pongo este aquí No, no se pone Vale, entonces Ahora hay que poner Juh, chaval Otra vez la flor Madre mía Pues lo que yo os diga Todo el maldito iron Pues nada Me va a tocar fuera de cámara Irme a por más iron Porque es que esto es Esto es lo peor del planeta ¿Sabes? Juh, chaval Vale, y entonces Ahora Más iron por aquí Y colocamos El pequeño aquí Para hacer el mediano Entonces Me vengo aquí Mira que guapo está el Esto lo coloco aquí Y se añade aquí Y ahora El grande lo coloco aquí Y se añade aquí Ahora sí, tío Eres el amo Y me he fundido todo el iron Pero no te preocupes Que yo te quiero igual Entonces 28 de corazones Vale Pues ahora te voy a dar Unas cuantas flores Para subirte la vida Eh, ¿de qué flores? De estas que son muy feas Eh, espérate, espérate No, 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 no ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes estas flores? Espérate, espérate Al igual es que ya no come flores Ah, sí, sí Ah, pues sí Pues nada, oye Tú tienes que ser rosas, ¿no? Si no, no quieres otra cosa Macho, pues Pues no te me pongas tú muy Vale, esto también te lo comes Perfecto Pues ahí está Lentito A tope Entonces Los upgrades estos ¿Qué hago, tío? Con esto Esto no quiero para nada ¿Sabes? Esto voy a tirar ¿Sabes? Además son de piedra O sea, poco, poco me importan Vale Voy a llevarme Uy, madre mía Voy a llevar Un montón de experiencia, ¿vale? Porque quiero hacer una cosita Antes de irme Porque quiero ir a tope Quiero aumentarme la armadura Lentito está ahora mismo Como que se siente poderoso ¿Sabes? O sea, estaba en piedra a tope de feo Y ahora ya como que brilla Tiene una magia interior Espectacular Lentito Muévete de la esquina Acompáñame Vale, ya está Aquí, estás bien Ahí estamos Cuídame de las hadas Por favor, ¿eh? Confío en ti Y... Y Roberta Es que tampoco hace nada O sea, realmente Es que no sé qué hace con su vida Ahí en la esquina Pero bueno Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, la espada bien Ok, armadura Armadura Vamos a chetarnos A ver Si podemos chetarnos Si escucháis fuego No es que se me esté quemando la casa Es que tengo un fénix ¿Sabes? En el tejado Diréis, hombre, seguro Ya te digo Un fénix Así, así lo hago yo Vale Esto Vamos a reparar ¿Vale? Hostia Es que cuesta un Gubur Hasta reparar, tío Cuesta mucho, tío Es que es increíble Lo que cuesta Te lo digo en serio Ok Reparamos armadura Y ahora lo que haré será Empezar a Subirle aquí Vamos A tope Vale De momento Protección 3 ¿Vale? Protección 3 No me dejas Más experiencia Me voy a fundir toda la experiencia Pero quiero ir Ultra cheto Que me vean y digan Pero este hombre Este hombre es peligrosísimo, eh La leyenda cuenta que Madre mía Que estaba todo Madre mía ¿Quieres callarte ya? Sin sajo Es que se llama sin sajo El ave fénix La ambulancia Madre mía Vale, corte Vale, corte de un momento Porque, madre mía Pasa la ambulancia por ¿Sabes? Por aquí por la calle Que se escucha Se escucha en 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 Japón ¿Sabes? Allí en Pekín Pues por ahí lo han escuchado también Eh, a ver Reparamos un momentito Esto porque quiero llevarlo a full Porque es que no sé si realmente voy a A fundirme la armadura Y colocamos por aquí Más experiencia Vale Entonces Está toda protección 3 Ahora viene cuando empezamos a subir ¿Qué puedo colocarle? ¿Puedo colocarle Dead touch? O sea que Como que me tocan Y mueren ellos O como que yo les toco y mueren ¿O cómo es esto? Ignición Que me tocan Y se prenden fuego Parálisis Eh, Dios Hay cosas muy chetas aquí, eh Toxicidad Uf, 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 uf Eh ¿Y esto cuánto vale? Lol Vale Podemos ponerle Dead touch De nivel 1 Voy a ponérselo Porque es que no sé qué es Y me pica la curiosidad ¿Vale? Pero vamos Voy a empezar aquí Quiero gastar Si hace falta Toda la experiencia No me importa Pero esto quiero yo Tenerlo a full Protección 4 ¿Vale? Aquí ya no me va a caber ¿No? No me cabe Ok Más experiencia Pues más Tengo dos stacks O sea que Están para eso Están para Chetarme Chetarme Al máximo Me voy a llevar Me voy a llevar los dos Y vamos a ver ¿Qué hacemos? Vale chicos Continuamos Colocando por aquí Experiencia Ahí está Esto Protección 4 Equipamos Más Todo Mínimo Mínimo Todo a protección 4 Eso mínimo Esto Protección 4 ¿Vale? Y me faltarán las botas Y a partir de ahí Voy a revisar Qué más puedo colocarle Así pues Como añadido ¿No? Vale Y protección 4 Y ahora Todo esto Madre mía Es insajo Hijo mío Estás Un poquito pesado Te lo digo en serio Vale Pues estás de protección Al máximo O sea Ya no puedo más Así que Quiero ver Qué más puedo colocar aquí Ignición Elude Que no sé qué es elude Vamos a ver las botas También Dead touch Parálisis Vale Pues Oxígeno Parálisis Es que No sé qué es No sé si colocarle más Dead touch De esto Que no sé qué es Voy a poner más A ver Dead touch No sé De verdad Al igual me tocan Y como que mueren Al instante O yo los mato al instante Es que no lo sé Vale La rompibilidad No me preocupa Porque la armadura Es bastante resistente De hecho es muy fuerte Elude Elude Uff No sé qué más Tío Elude No sé qué es Bueno De momento Y tengo además Protección contra el fuego Ya lo sabéis O sea Porque la armadura Pues soy inmune ¿Sabes? O sea A la lava Y al fuego En sí soy inmune Totalmente Por lo que Estupendo Vale La carne esta La dejamos por aquí Que no me moleste Vamos a coger Lo necesario Y voy a dormir Porque tengo que dormir Para irme O sea Para que se haga de día Básicamente Eh Flores 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 Vamos a colocarlas Ya que estamos Pues un poquito más Ah sí Tengo aquí un stack Madre mía Es que es verdad El otro día me fui ahí A recoger Y fue increíble Vale Pues tenemos de todo Y necesito Un diamante Y necesito Cubos de agua Vale Tengo dos Yo creo que con esto De momento haré Vamos a dormir Ahí está Madre con salto incluido Y todo Y me voy a ir directito Para allí ¿Qué voy a hacer? De momento explorar un poco ¿Sabes? La dimensión A ver cómo está Si está tan bonita Como yo la recuerdo Aurelio Cuídame la casa Cuidadme la casa Uy Por aquí tengo la ¿Sabes? Ah es que me Vale es igual Eh La nueva planta carnívora Que coloqué Que aún está En bebé Pero no pasa nada Ya crecerá A su debido tiempo Entonces Necesito Hacer aquí Lo voy a hacer aquí mismo O sea No me voy a preocupar en eso Aquí mismo Hay que hacer un hueco De cuatro Bloques en total ¿Sabes? Un dos por dos Dios Vaya lagazo Y Le colocamos Agua Agua por aquí Y Agua por aquí Ala Estático En teoría ahora Tendría que poder Coger Si perfecto Madre mía Pues oye Increíble Ala Hemos vuelto a llenar los cubos Vale este cubo aquí Ok Y ahora La magia de esto Es rodearlo Con flores ¿Sabes? Diréis hombre pero Uy esta no va aquí Ah si Tengo el volumen como que Muy alto tío Al igual lo estáis escuchando Hasta doble y todo No lo sé Y Más flores Por aquí Margaritas Pues margaritas No me importa Vale pues no me quedan más Vamos a colocar de estas Ahí está Ok Voy a dejar Las flores Y todo lo que no necesite Que no quiero irme Y perderlo Por cierto ¿Cómo está la mochila? Vacía Pues genial Genial porque Encima es la grande Que la puso el último Dios Es que ni he hecho adrede Vamos Nos va a caber ahí De todo tío De todo He escuchado un lepisma Acabo de escuchar un lepisma No estoy loco Vale Dejamos todo esto por aquí Y me llevo El diamante Que es lo que necesito El cubo de agua Este lo dejamos Por si acaso La tierra Como que paso Todo lo demás Me lo llevo Me llevo a la cama Para dormir En caso de que necesite dormir No sé si allí realmente Poderé dormir o no No me acuerdo Dios Que lagazos tío Odio Odio mucho Esos lagazos Vale Y nos vamos Por cierto El que se pregunte Oye y rexi Tú tiranosaurio rex ¿Qué? Mira mira que bonita tío La planta Es que es la clave macho Pues mi tiranosaurio rex Está en ello Vale O sea Poquito a poquito Está creciendo Ahí lo veis Para el que haya llegado Nuevo el canal Y no lo haya visto Dios Ahí está A ver Madre mía Me cago en todo Ahí está Os voy a enseñar Que de momento Hasta el día 9 creo 8 o 9 nada Ahora mismo tiene 2 días Crece muy lentamente Así que Uh estás grande eh tío Eh estás Estás más grande Madre mía Como se nota el cambio Pues aquí está rexi Y aquí tiene su comidita Y el tambor de órdenes Que de momento creo que con rexi Como que Sabes Él pasa de todo Él dice a mi órdenes Las justas Crack Y aquí como veis Pues le he puesto carne Para que vaya comiendo si quiere Que de hecho ya ha comido Por lo que veo Así que genial Rexi Me voy a otra dimensión Sabes No te pongas violento Yo sé que tú en el fondo Eres un crack Y aquí está Puas Un grande también Y aquí una cosita muy pequeña Un velociraptor Que de momento parece Yo que sé Parece un dodo ¿Sabes? Algo muy pequeño ¿Un hada? No, 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 no No me muerdas Que luego mueres No sé por qué Cuando me muerden Acaban muriendo ellas Estoy tan fuerte ¿Sabes? Vale, chicos Uf Venga Tiramos el diamante Y ya veréis la animación El que no la haya visto ¡Pum! Ahí está Perfecto Madre mía No sé si hacerme una foto Con el portal Para la miniatura O qué hacer Es igual Vamos a hacernos una foto Aquí con el portal Por si acaso Si consigo coger una foto En condiciones Que también eso Pues estaría interesante Vale, así mismo Con la casa Me da igual Ahí está el portal Ok, chicos Y nos adentramos Espero por Dios Que no crece Que no crece Que no crece Vale Descargando terreno Mmm Prospera De momento prospera Vamos a ver Ay, por Dios Vamos pequeño Vale Es un mundo Que ya vais a ver Que tarda en cargar Porque es que es tan bestia O sea Es realmente como Otro Overworld O sea Es como otro mundo Paralelo Pero todo Como mágico Y colorido Y diferente Vale Aquí estamos Y se acaba de crear Automáticamente Otro portal Al otro lado Como veis Dios, las ambulancias Hoy están Que no paran ¿Sabes? Ha tenido, yo que sé Que morirse Media ciudad Te lo juro O sea, increíble Madre mía Que pesadas Vale, voy a colocar aquí Un waypoint Vamos a poner por aquí Además Cada vez que pasa ¿Sabes? Es que esto es así gracioso Cada vez que pasa La ambulancia Como la leía parda Pues todos los perros De la zona De las casitas O chalets Que hay en por aquí Se ponen a ladrar Como si acabara el planeta Te lo juro Y entonces tienes como Cinco minutos de perros Ladrando A los diez minutos Pasa toda la ambulancia Y así todo el día Así todo el día Vale Eso así Pues oye Para mostrar información Lo he dicho Portal Portal Voy a poner aquí Twilight Forest ¿Vale? Creo que lo he escrito bien Uy Encima se me ponen Con un rosa extraño Vale Pues muy bien Ahí está mi waypoint Que no me pierda ¿Eh? ¿Qué dices? Eso es un ave exótica Del mod de las Pues de eso De los pájaros ¿Qué hace aquí? Se genera aquí también Vale Y estoy viendo ahí arriba Unas plantas Que ya de entrada Voy a coger Porque necesito Así Así es como empezamos ¿Sabes? Ojito Que te caes Vale Aquí si veis que Laguea un poquillo Aunque no va mal Ahora mismo a 30 FPS Tampoco es que ¡Eh! ¿What? ¿Es esa cosa? ¿Me está matando esta cosa? ¿Qué eres tú? Madre mía Una especie de ¿Qué es ese ruido? ¿Me ha llovido como Como lluvia ácida O algo, no? ¿Ha sido al subir? O sea Al acercarme a eso ¿Qué? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué pasa? ¿Es este suelo Que quema o algo? Es el bioma, eh Creo que es el bioma Vale Quiero los champillones estos Vale No sé qué ocurre Pero no me muero No sé por qué O sea Pero esto es muy pesado, tío Vale Quiero estos champillones Que me pueden ser útiles Por f... ¡Uy, Dios mío! ¡Uf! Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy ¡Qué pesados! No sé qué ocurre ¡Eh! Tengo... Hemos salido al lado De una naga, tío No sé si lo veis Oye Y estas... Estos escarabajos, tío Son la clave Mira qué bonitos, tío Como que iluminados Quiero uno De hecho, quiero muchos Mira, hay hadas también por aquí O sea Si este mundo Ya de por sí Es mágico Y precioso Imaginaos ya Si le ponemos Aves exóticas del mod Y... Hadas Ya es que te quedas loco Mira, cuervos ¡Eh! ¡Oh! ¡Madre mía! No me lo puedo creer Que me vaya a venir el cuervo tan rápido O sea Estas plumas son Muy, muy importantes No es broma Y me acaba de venir el cuervo Como a los pies Como Mátame Y llévate mis plumas Porque me sacrifico por ti Mira, tío Le pismas estos asquerosos ¿Qué es eso? Zombies Con el cerebro por fuera Esos son del mod De los zombies Que tengo añadido Que añade un montón de zombies Pero Sinceramente Pocos habéis visto en la serie Porque parece que Les cuesta spawnear Es que no lo entiendo Pero sí Tengo un mod Que añade como 30 o 40 zombies diferentes Muy, muy guapos Como veis Con sonidos diferentes Y todo Y me sabe muy mal Que no se hayan visto más Porque son una pasada Y esto es como una especie De científico loco Con el cerebro por fuera Es que es tope de guapo De verdad O sea Es que esta serie Te lo juro que He emitido una de mods Tan guapos, tío Y a veces no se llega A ver del todo Todo lo que hay Pero De verdad que Yo que lo sé Es brutal O sea, brutal Tal cual, eh Vale, chicos Pues por aquí tenemos la naga Es que me encanta la serie Es que parece que no Pero de verdad que No sé Cuando te gusta, tío Es que lo haces con unas ganas O sea, increíble ¡Mira, mira, mira! Eso son los zombies, eh ¿Veis como chillan? Es que es la clave, tío La lían muy parda Eso es cierto De hecho, la lían muchísimo Vale, muérete ya, pesado Y yo sigo teniendo el volumen Ultra alto, tío Voy a bajármelo un poco Porque es que tengo miedo De que se acople o algo Vale ¿Y qué es esto? Ah, vale, eso es del A ver, un momento que veáis Vale Eso es del Essential Craft Eso nada Essential Craft Por cierto, mod Que no sé si acabaré tocando, ¿no? Porque es demasiado bestia No lo domino De hecho, lo metí como complemento, ¿no? Yo que sé Por si me apetecía toquetearlo y tal Pero de momento Pues no sé No se ha dado el caso El resto de mods Me están llevando muchísimo ¡Dios! Un corazón de estos Me ha dado un lepisma Este corazón Para el que no lo sepa Si me lo como Me rellena automáticamente Una línea de corazones entera ¿Sabéis? O sea, increíble Y aquí está la naga A que lucho contra la naga Nada más llegar Nada más llegar El primer día La reviento ¡Eh! Una araña nueva Ojito que Estas son peligrosas, ¿eh? Ya veis que el color verde Seguramente serán Muy venenosas No lo sé No me la quiero jugar Dios, cuántas cosas, tío ¿Qué es eso? Uno Eso Eso de qué es Ay, Dios mío ¿Tú quién eres? ¿Y por qué me Me tocan las narices? No, 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 no Vale, 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 vale Dios, me han dado frascos Bottle wine Bottle wine Madre mía No sé qué es Vale Esa planta la quiero Esa es la luminosa Que necesito Esa precisamente No veis nada, ¿vale? Yo voy a entorchar primero Y luego me lío a hostias Yo primero entorcheo que veáis Porque es que me da rabia Porque luego en grabación Pues se oscurece mucho más La grabación No sé por qué No sé si por el programa Que utilizo Y eso Y se ve súper oscuro Eres como que muy pesado, tío O sea, muérete ya, ¿sabes? Venga Y tú también te me vas muriendo Crack ¿Y por qué salen tantos alepismas aquí, tío? Madre mía Cascos de bichos Una ardilla Mira la ardilla Qué bonita Mira qué guapa ¿Y qué pasa si te mato? Uf, madre mía Qué violento, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí escondidos? Vale Ok, pues esto Lo necesito Además lo necesito para las plumas Diréis, hombre Pero ¿y esto por qué? Y creo Si no me equivoco Que incluso voy a poder hacerlo ya Vale Y esto sería increíble El primer día poder hacerlo, ¿eh? Diréis, ¿qué vas a hacer? Ahora lo veréis Si me sale, lo vais a ver Porque esto es brutal Lo que pasa es que no sé el orden Tengo que colocar esto Esto y creo que un papel Ah, ¿cómo se hace, tío? Vamos a verlo Tengo que hacer el mapa El mapa del Twilight Forest Y ese mapa es vital ¿Y cómo se hace? A ver Tengo que poder Si coloco aquí map Tiene que aparecer, ¿verdad? Este es No, este no es Magic map Tampoco Eh, maze map Madre mía Ah, es verdad Que primero tengo que hacer la pluma Vale, 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 vale Sí, es cierto que es este mapa Es Es este El blank magic Creo Vale, tengo que hacer la pluma Primero de todo Ah, es la pluma con polvo de piedra Vale, vale Vale, pues no puedo hacerlo Bueno, pero este mapa es súper importante Como digo Porque es del Twilight Forest Y me sirve para saber Dónde están todos los biomas Y así no voy dando vueltas Absurdamente, ¿sabes? Sino que sé a dónde voy Y eso, la verdad es que es La maldita clave Me voy a dar la mesa de crafteo Por si acaso la necesito Y voy a soltar alguna cosa Que... El hilo me lo voy a llevar Porque Típico que para algunos crafteos Es posible que me sea muy útil Así que lo guardo, ¿vale? A ver Esto de hecho Lo voy a desechar Vale, esto me lo llevo Esto lo desecho ¡Eh, un libro! Notas de hype ¡Hostia! ¿Y esto qué es? ¡Ja! Está en inglés Muchas gracias Para que nos enteremos todos Perfectamente Vale Es como una especie de diario De... De... Sí Diario de a bordo, ¿no? O de viajero Vale Algo de una tormenta tóxica Algo de... Bueno, de sucesos que hay por aquí O algo, no sé Cosas del mundo La verdad que no me entero mucho Ahora no quiero perder el tiempo A intentar pillar algo Porque me voy a quedar aquí 20 minutos leyendo Así que continuamos Ya lo he pasado El que le haya podido leer Pues que lo lea A ver Y yo quiero, como digo Más cosas de esas brillantes Que las necesito Me voy a por la naga ya, tío Nada más llegar O sea, pa, pa Es que hay varios bosses Y de hecho quiero encontrar A unos específicos Que os he comentado al inicio Y... Seguramente os habréis quedado Con las ganas de que os diga Que... Cuáles son los que quiero ¡Dios! Un chapo Un chapo de esos que hacen ruido Como los que chupa Homer ¿Sabes? De los Simpsons ¡Ja! Me lo llevo Me lo llevo porque hace como música Y me gusta que haga música ¿Veis? Y esto ilumina No pasa nada Ponemos una antorcha En su defecto Esto lo rompo Eso lo rompemos Ahí está Vale Y continuamos Nuestra marcha Lo que sí que voy a hacer Es llevarme algo de madera de esta Porque oye Es madera que Al igual me mola Es bonita ¿Va a venir la araña? Vale, de momento no viene Esto me lo llevo No me gusta dejarlo así en el aire Pero es que estos árboles, tío Son muy bestias Y no puedo perder el tiempo en eso Cicada ¿Y con esto puedo hacer algo? No, vale Pues nada Ok, chicos Es que me molería Al bioma, tío Es que en el cielo Aparecen unas islas ¿Vale? Que es lo que yo quería ver Y en esas islas flotantes Que son como una especie De bloques de nube Brutales Aparecen unos gigantes Como lo escucháis ¿Sabes? O sea, gigantes Y quiero Quiero conseguir Llegar A las islas flotantes Y encontrarme Con los gigantes Diréis ¿Por qué? Ya lo veis Hombre, el mapa también A ver A malas tengo esto aquí ¡Ey! Pues mira Creo que es este bioma, eh Creo que es aquí Pues al igual voy ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto de aquí? Este bioma es nuevo para mí, eh Yo no conozco A no ser que sea el de nieve No tiene pinta de ser de nieve, ¿no? Vale, tengo que ir justo Hacia allí, ¿puede ser? No Hacia allí Sí Más o menos Por allí Y aquí estoy viendo Como veis Una especie de círculo Al igual también es otra construcción No sé qué es esto Pero voy a venir hacia aquí, ¿vale? Porque creo que es por aquí Vale, pues venga Para allí que voy Se me echa el tiempo encima No me va a dar tiempo a todo Pero Es que quiero hacerlo, tío Ya os digo que al igual No me da tiempo hoy Pero bueno Como mínimo El hecho de Ya que es el primer día, ¿no? Pues el primer contacto Llegar a la dimensión Ver un poquito Yo qué sé Pues como veis y tal Hemos cogido ¡No! Ya empezamos con el suelo este ardiente, tío Te lo juro, eh A ver Lo bueno es que Daño no me hace O sea que realmente No sé Es molesto Muy molesto Mira, ya era parado No sé por qué Es muy Muy molesto Es el suelo Yo creo que es el suelo, eh Vale Oh, Dios mío Qué pesados sois Esto es del Essential Craft ¿Eso es del Essential Craft? A ver Trollstain ¡Uh! Es como una roca de troll, ¿no? ¿What? Hostia, qué pesados Te lo juro Qué pesados La cosa esta que me Es que esto realmente, vale Para el que no lo sepa Yo se lo comento En el Toilet Forest Hay que seguir un orden, ¿vale? Un orden de enfrentarse Contra los enemigos Y de acceso A los biomas Conforme vas luchando Contra el primer boss Digamos Y te vas al primer bioma Pues eso A matar al primer boss Se te desbloquea Digamos el acceso Al siguiente boss Y así sucesivamente Entonces Yo estoy haciéndolo un poco Como me sale de las narices Básicamente Y eso pues no es bueno ¿Por qué pasa esto? Qué pesados Qué pesados Te lo juro A ver ¿Dónde estoy? Vale, tengo que ir Para aquí Un troll Muérete Vale Me lleva los bloques esos de troll Que no sé qué son ¡Eh! Mira Cuervos Hay cuervos Loros ¿Qué digo cuervos? No sé ni lo que digo Vale Y aquí en el aire Ahora sí que me está matando, ¿eh? Ahora sí que me está matando, ¿eh? ¡Dios! Ahora sí que me está matando, chaval Y conforme me acerco Me mata más Vale Sí, sí Me baja la vida continuamente, tío Pues eso es por estar aquí, ¿eh? Qué rabia, tío Yo quiero ir al cielo A lo mejor es la lluvia Madre mía Qué pesados Qué pesados Te lo juro Vale Ahí hay un boquete Que no me lleva a ninguna parte ¡Mira, mira, mira, mira! La isla de los gigantes Me moriré Vale Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer un recto para abajo Me llevo los bloques Y justo voy a ir Allí enfrente Vale Esto que siga Yo lo siento si molesta Yo que sé Al igual incluso os bajo el volumen Para que no os moleste Eh Pero Voy a intentar subir a la isla de los gigantes A ver si podemos Con el loaf Lo bueno es que voy regenerándome Y de esa forma Pues no me molesta, ¿vale? El hecho de Eso de que me vaya quitando vida Porque no me quita vida Básicamente ¡Uh! Acabo de ver a un gigante Ya lo veréis Es muy curioso, ¿vale? El que lo sepa Pues oye Pues ya lo sabe Pero el que no lo sepa Pues le va a resultar muy curioso Voy a subir a por los gigantes De hecho No sé si me van a pegar Una sola hostia Que me van a reventar Es probable ¿Vale? Yo lo comento O me tiren abajo Y muera por caída Que también sería muy probable Hostia Lo que no sé Es si voy a llegar A ver Tengo bloques Yo creo que sí que llego Tengo bloques de madera también Yo creo que llegar Llegaré Pero ¡Uf! Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a ser previsores Y voy a colocar por aquí Hostia Vale Voy a colocar por aquí Agua ¿Ok? Por si Me tiran O lo que sea Pues caer ¿Sabes? En el agua Hay que ser previsora Entre todo Pues sí Va a estar todo el rato Esto tocándome las narices Ah mira Aquí tengo bloques Vale Guay Perfecto Vamos Seguimos subiendo Me da igual ¡Eh! Una caseta ahí arriba No sé qué es esa caseta Madre mía Horrible Horrible Pero yo quiero enfrentarme A los gigantes No me lo vais a impedir Vale Estamos chicos Estamos Además El trollstein este Me lo quedo Vale Dios 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 Madre mía Qué pesados Te lo juro Uff Vale Vale Ahí está el gigante Mírate el gigante Chaval Diréis Pero si eres tú Soy yo Los gigantes Eres tú mismo Vale No quiero No quiero que me tire ¿Sabes? ¿Cuánta vida tiene el gigante? ¿Cuánta vida tienes? Grande Que eres un grande Fijaos tío Vamos a matarlo chaval ¿Te hace daño? ¿Eh? ¿Te gusta? Te reviento Te reviento ¿Cuánta vida tienes? ¿Solo tienes eso de vida? Madre mía Chaval Yo desayuno gigantes La cosa es ¿Me va a matar de una hostia? O sea Si me pega Una sola hostia ¿Me va a matar? ¡Ay que hay otro! ¡Eh que son hermanos! Lo mato Lo mato Muerto chaval ¿Y tú qué quieres? Vale Tú tienes un pico ¿No? No serás muy Vale Vale Lo mato así Adiós Gigantito de pacotilla ¡Ay que lo estoy dando con el arco! ¡Eh! ¡Que suelta! ¡Que suelta a trolls! ¡Sí señor chaval! ¡Uh! ¡Mira, mira! Más gigantes No puede ser Es un spawn de gigantes infinito Moríos, moríos, moríos Madre mía Me voy a la casa de los gigantes Dios Muérete, muérete ¿Dónde está tu daño tío? ¿Dónde está el...? Ahí está ¡Y me ha soltado su pico! Me ha soltado su pico de gigante Chaval Dos picos ¿Y el de la espada? ¿Por qué no está tío? Yo quiero el de la espada ¿Van a salir todo el rato los gigantes? O sea ¡Mira que bloque de madera! Eso es un solo bloque Eso es un bloque O son muchos Vale No sé tío pero Increíble Es un solo bloque de madera ¿no? O sea es que es madera de gigante ¿Veis? Ah, es madera como especial Y no se puede romper No se puede talar ¡Lul! Vale Y la casa del gigante Vale ¿Habéis visto que ha parado ya de arder? Ah no Pues ahora sigue No puedo coger ¡Dios! ¡Qué pesados! No puedo coger esa madera tío ¿Por qué? No me deja eso ¿Os fijáis? Ah vale Ahora sí Dios veis Hace el efecto de una madera gigante Vale pues nada Me piro Pues nada chicos Ya lo habéis visto ¡Ah! No puedo romper Hay una protección Que me prohíbe romper Hostia Que grandes Claro Y esa protección Como digo Se desbloquea Cuando Consigo matar A bosses anteriores Yo me he venido directamente aquí Porque soy así Y Lo he hecho así Vamos ¿Y esto qué? ¿Me puedo llevar los bloques de nube? A lo mejor con el pico de Toque de seda Sí que me lo da Tampoco me lo da tío Hostia Me hubiese encantado pillar la La nube tío Los bloques de nube Están muy guapos Pues nada chicos Ya habéis visto Los gigantes ¿Vale? Creo que por hoy Hostia Mira que castillo Eso castillo es nuevo ¿Eh? Alucinas ¿Qué es eso? Estoy flipando mucho ¿Y eso de ahí? ¿Habéis visto Que se ha cargado Y he visto unos enemigos Muy extraños? Mira tío Que guapo Bueno chicos Pues aquí lo voy a dejar ¿Sabes? En la isla flotante De los gigantes De los Mian Gigantes Con esa estructura ahí Que no sé qué es Pero también quiero ir Pero claro Hay que hacerlo como digo Así que he vivido tiempo Paso por paso Así que nada Si me dejáis algunos comentarios Diciéndome pues Yo que sé Echándome una bananita Del mod del Twilight Pues genial Y poco más Espero que os haya gustado Un abrazo enorme Y hasta pronto Chau chau ¡Gracias!